¿Qué pasa familia? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues nada gente, seguimos con esta partida de Stalker Anomaly Remastered En un principio teníamos ya todas las misiones hechas con Fanatico Todo el campamento farmeado, digamos hemos cogido todo lo que podíamos hacer Y ahora lo que me gustaría es hacer algunas secundarias Tengo ya aquí algunas escogidas Un poco podemos ver cómo está la situación de nuestros campamentos A ver, yo creo que en un principio una de las cosas que podríamos hacer es Creo que aquí hay una misión que podemos ir con algunos Stalkers Vale, creo que le da a este y así podemos ganar un poquito de dinero ¿Hay algún tal? Esta no Esta es facilita, la del turista Vale, esta no la podemos hacer ¿Hay algún trabajo? ¿Algo más? Vale, esta del turistas, lo haré ¿Hay algún trabajo que quieres que haga? ¿Tienes algo más? No tengo nada, nos vemos más tarde Vale, me va a dar cuatro, eso está muy bien Vamos a aprovechar los cuatro compañeros con los que vamos Para un poco limpiar la zona Además están bien armados, por lo que podéis ver Vamos un poco a limpiar la zona porque mira Tenemos esta parte de aquí Aquí salen bandidos Vamos a limpiar esta zona de bandidos Vamos a ver esta Y vamos a aprovechar pues para hacer, a ver, lista de tareas Tengo aquí la de destruye la guarida mutante Que es aquí Y recuperar el envío de Sidorovich La verdad es que podemos aprovecharnos un poco que están ellos La verdad De momento vamos a ir al campamento y vamos a limpiar la zona familia Vamos a aprovechar Síganme, por favor Esos son tropas que... Tropas diurnas que al final están protegiendo Esta zona del mapa Hoy se siente bien salir, dice el otro Vale, vamos a ir a por los bandidos Y vamos a hacer la primera misioncilla esta De terminar con los bichos y tal Ya sabéis que ayer salió la versión 5.0 Bueno, este vídeo posiblemente lo publique mañana No, y que lo estoy grabando Pero bueno, ha salido la versión 5.0 He sacado un pequeño patch de versión 5.1 No por nada muy especial, ¿vale? Pero me fijé Me fijé que algunos de... No sé, me dijisteis Oye, ¿por qué no pones este módulo de Toolpit? No sé qué Que puede mejorar mucho la jugabilidad Tal y cual Y la verdad es que me pareció... Me pareció interesante Y otro módulo que he puesto Es que los compañeros no puedan ir tan jodidamente pegados a ti, ¿vale? Porque una cosa que me he dado cuenta Y que me molesta bastante No sé si os ha ocurrido a vosotros En este juego Es... Es que... Que joder A veces van tan sumamente pegados Que no... Que te bloquean el camino, ¿no? Entonces... Ahora hay una distancia Siempre va a haber una distancia mínima de 4 metros ¿Veis? Yo me intento alejar de ellos Pero se van a empezar a alejar un poco de mí Y van a dejar espacio sobre mi personaje Porque si no... La verdad es que es un coñazo Vamos a poner modo... Eh... Sigilo ¿Vale? ¿Tú por qué no te agachas gilipollas? Vale Vale, perfecto Y vamos a intentar asaltar por aquí Porque aquí sabemos de sobra Que hay bandidos Vamos a hacer un guardado rápido previamente Por cierto, gente No sé si están los autoguardados puestos En la versión que subí Pero andad con ojo con eso Porque... Y si os da tirones Porque alguno de vosotros me ha dicho No, me da tirones Tal... Eh... Bajad un poco la configuración gráfica O sea, si os da tirones Es porque vuestro PC Va excesivamente al límite Eh... Un buen truco es dejarlo en 60 FPS Vamos a ver qué hay por aquí Aquí yo sé que hay bandidos Estoy casi seguro al 200% Porque están todas las partidas que he jugado Aquí hay una anomalía Entonces vamos a aprovechar un poco Para limpiar esta zona del mapa Ya que somos 4 O somos bastantes Conmigo 5 Vamos a aprovechar un poquito Seguramente estén aquí Andad que manda cojones Si ahora no están, ¿sabes? A ver por aquí Que de alguna forma me da un poco de cobertura No están Creo que es un bandido Vale, ya lo han visto Cabrón, no te pongas en medio No Me quedo sin balas No lo veo Vale, se ha rendido Yo creo que hemos hecho bien Pues así pillamos algunos materiales Pillamos algunas cosillas Vamos a pillarlo todo Y luego ya vendemos Y hacemos limpia Tenemos una escopeta muy maja por aquí Este bandido Lo hemos registrado Pero no le podemos quitar la ropa Vamos a ver esta zona Vamos a aprovechar ¿Cómo voy de peso? Voy al límite O sea, prácticamente no puedo coger nada más La clave para mí es ver Si podemos hacer algo de venta Si podemos conseguir algunos rublos Porque Porque vamos muy al límite ¿Vale? Por aquí en teoría no hay nada La verdad Pero Dice demonios, anomalía Vale, ya sé que hay anomalías Aquí tenemos un vendaje Que nos viene bastante bien La verdad A ver Vamos a ver por aquí Eh Aquí no va a haber nada Vamos a ver por aquí Por si hay alguien Me llama la atención Que hayan sido solo cuatro bandidos La verdad Y les hemos pillado bastante bien Las cosas como son A ver Vale Tenemos aquí algo de munición Tenemos aquí un contenedor Ya voy a Voy muy al límite De peso La verdad Tenemos que vender A Sidorovich Algunos materiales Pero bueno Ahora lo que podemos hacer Es volver Le vendemos los materiales Y volvemos a Farmer a esta zona Mirad como se nota El El maravilloso mod De que no vayan pegados a mi Es que Es que joder El hecho de De que De que no me bloquen Los caminos Y se vayan alejando De mi paso Es una maravilla Yo no sé Por qué no encontré Ese mod antes Pues creo que debería Haber sido El primero Que tenía que haber instalado En este juego La verdad Porque aquí a veces La inteligencia artificial De este juego Es un poco tonta Y Y hay que hacer mucho esfuerzo En este juego Por mejorar La La IA La verdad Bueno parece que está todo Por aquí hay anomalías Mejor no No pasar por ahí Vamos a ver un poco por aquí Pero no creo que vaya a haber Nada Así demasiado Interesante Vamos a mirar un poco Por arriba Eh Venga va A ver si dejo de manquear Eh Bueno la verdad Es que Allí había una escalera Ahora que lo pienso Estoy haciendo una cosa Rarísima Cuando tenemos por aquí Una escalera Para subir A ver Vale Aquí tenemos Un Vale Tenemos algo de munición Vale Y en un principio No parece que haya nada más ¿No? Aquí Vale Perfecto Nos hemos cargado Estos cuatro Bandidos Voy a hacer un guardado Ahí lo tenemos Volvemos rápido A la base Dejamos los Arijos Y todas las cosas Y le damos A Sidorovich Le intentamos vender Básicamente Lo que podamos Vamos para allá Podemos hacer un viaje Rápido La verdad Son las 10 y 56 Se puede hacer sin ningún problema Lo que pasa es que nos Nos quita un poco de tiempo Un C35 Ya está Así vamos un poquito más rápido No sé dónde están mis compañeros Ya sabéis que esto no Lo malo a veces Es que No No hacen el El teleport Los cabrones Los tengo allá Los pobres Estudiaré este tema Porque sé que hay un addon Que hacen teleport Los NPCs Pero Creo que puede dar Algún fallito Entonces bueno Lo veremos con más calma A ver Me gustaría comprar algo Vale Tenemos una escopeta Que aunque está un poco jodida Nos puede venir bien La verdad En principio No tenemos Juego de mecanismo Activador Perfeccionado Conjunto de mecanismos De disparo Para varios tipos de arma Vale Esto no lo vamos a vender Esto si lo podemos vender Esto es un walkie talkie Que no lo vamos a vender Todo lo que son piezas De reparación Vale De momento no podemos vender Demasiadas cosas Cartucho vacío Vale Esto Esto nos sirve Como tornillos Esto tampoco Lo vas a vender Lo vas a vender La garaja Y ya está Tengo balas Para esta escopeta A ver Uy La he pasado Aquí No sé si tengo balas Para alguna escopeta Porque el daño De esta pistola Es como lamentable ¿No? Es mejor ¿No? Que la escopeta esta A ver Voy a poner Me monta aquí Como principal A ver Menos 8 Es peor La escopeta Vale Pues eso Para acá Anda que yo digo Que no te pegas A mi Y lo primero Lo primero que haces Es pegarte Cabrón Vamos a dejar Todo aquí De momento Hasta que En algún futuro Podamos ir deshaciendo Todo esto Porque de momento No nos interesa No me he fijado Vale Esto lo vamos a dejar aquí Llevamos 23 kilos Lo dejamos así De momento A ver Tronco De verdad O sea Me estáis tocando Los huevos ¿En serio? Venga Aléjate de mi Tío Aléjate de mi Aléjate de mi O sea Esto Esto es una vacilada Tremenda O sea Me cago En la madre Que os parió Ya está Joder Tío Y ha ido orgulloso Diciendo No chavales Que he puesto un addon Porque se ponen a 4 metros Bueno ya sabéis Que esta cosa Esto es susceptible De errores Creo que se han quedado Ellos mismos A ellos mismos Les ha dado un barrio Vale Vamos a cargar la partida F9 Nos hemos quedado Cuando hemos salido Del 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 campamento De bandidos Volvemos con el viaje Rápido Dejamos las cosas Y nada más Vale F9 Los deja ahí Uy Madre mía Bueno Yo voy a avanzar Vamos a ver si ellos Son capaces de salir Parece que están Haciendo ahí Un poco de movimiento Y de esfuerzo Por salir Uno de ellos Ya ha salido Vale De momento parece que se han quedado Las cosas Vamos a ver si van llegando Vale Van llegando Vale Van llegando Vale Hemos hecho Este Aquí tengo Algunos compañeros Míos Vale Me gustaría ver Yo no sé Si podemos Contra este El punto sur No Priviat Porque no ¿Sabéis lo que pasa? Que no quiero No quiero Hacerme Enviar Escuadrón No No quiero Adveniarme De la facción O sea Prefiero que vayan ellos Por libre La verdad Pero bueno Vamos a avanzar Vamos a hacer las misiones Y vamos a terminar Esta Con ellos Porque ya hemos conseguido Matar algunos Bandidos No quiero comprar Nada en el juego O sea Lo único que he comprado De momento Son balas Porque No sé si aquí había Me cago en la puta Oye por cierto Ah vale Que estoy en modo Estaba en modo Dios Tenía el modo De bug abierto Y encima Estaba en modo Dios Así vamos Apañados Pero bueno Tampoco me han disparado He quitado el modo Dios No sé por qué He dejado El menú De bug La verdad Lo que pasa es que Si el personaje se cansa Venga chavales Voy a pasar aquí rápido Ahora vamos a ver Esta de la izquierda Por si Por si acaso Vale No creo que haya Nada aquí No sé A ver si por aquí Me chiva algo Por aquí no me detecta Ningún squadron Ni nada Cercano Por aquí se pueden poner Los militares La verdad Por aquí se pueden poner Los militares Parece que no hay nada Por aquí están Los stalkers De momento parece Que la cosa está tranquila Vamos a ver Esta zona Vamos a aprovechar Que vamos con compañeros Tampoco quiero ser abusón ¿Estos quiénes son? Vale Son compañeros míos Vale Vamos a Un poco a farmear La zona Vale Tenemos aquí un martillo Tenemos aquí un hervidor Tenemos una revista De ocio Vamos por aquí Por la izquierda Aquí no hay nada Estoy haciendo un vistazo Muy rápido No hay nada A ver Vamos a echar un Un vistacillo por aquí Vale No se puede subir Vamos a subir Wow Mamá A ver ¿Esto qué es? Armónica Del grupo de suministros Aquí tenemos un tractor Por cierto gente Hay gente que dice No es que Hay árboles Que no se ven Como este ¿Vale? Es blanco Es que Hay árboles De corteza blanca O sea Existen En la vida real Lo digo para que No os rayéis Que digáis No es que ¿Por qué hay Árboles blancos? Es que En la vida real Existen árboles De corteza blanca Como los Los abedules ¿No? La familia de los abedules Es Estocha Entonces Tenerlo en cuenta ¿Vale? Una de las cosas Tengo varias cosillas Para reparar el equipo Cuando termine Todo esto Tendría que echarle Un vistazo En alguna zona Segura A ver Uy 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 Que hay una anomalía No La verdad es que Estoy mirando tan rápido Que seguramente Me esté dejando cosas No hay nada Esta zona tranquila Bueno Por lo menos Hemos matado Los cabrones Dos bandidos Vamos a hacer un guardado Según vaya abriendo Y abriendo zonas Voy a hacer guardados Vamos a ver Un momento Por aquí Esto está Más que mascao Vamos a ver un momento Por allí El túnel ¿Vale? Porque en el túnel Hay algunos objetos Podemos encontrar ciertas cosillas Vamos a intentar Pillar todo lo que podamos Madre mía Anomalía gravitacional Cuidado donde pisan Me dice Casi me la como macho Me has avisado tarde Aquí No hay nada Para allá mejor no vamos Porque Nos damos una hostia Nada No hay nada Vale Vamos para allá Vamos para allá Vamos debajo del puente Vamos a pillar Todo lo que hay Abajo del puente Mi personaje está cansado Voy a caminar un poco Por si acaso Me pongo miedo Esta zona A veces se ponen Los militares Y los militares Son unos cabrones O sea Me gustaría conseguir Algún arma secundaria Un poco buena La verdad No voy a engañar Aquí no engaño El clima De la zona No siempre está malo ¿No? Te has visto el día que hace Tío Un solecito Increíble Vale 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 Vamos a ir por aquí Aquí no hay nada En principio Esta caja creo que no se rompe Obviamente no se rompe Pero aquí tenemos una caja Que también está vacía Por aquí tenemos anomalías Y creo que la misión Está por aquí Por aquí podemos encontrar Cosillas ¿Eh? Por los vagones estos Creo que por aquí Había vagones Que estaban abiertos A ver A ver Joder tío Que mala suerte estoy teniendo Que no estamos pillando nada ¿Eh? Vale Algo de munición Vale Vale Tenemos que ir He ido bien Porque me está mandando Si es por aquí Hacia aquí Destruye la guarida mutante A ver Destruye la guarida mutante Va a ser literal Un mutante Seguramente A ver No sé para qué me he mandado Por allí A ver Vale Va a ser esto Me voy a dar el placer De dispararles un poco Con la pipa Creo que están ahí Medio Bugueados Tío Tío Los compañeros Me están atacando A mí ¿O a quién? Vale Destruye la guarida mutante Ya está Aquí tenemos Carnaca La buena Saquear Saquear Este cuerpo No tiene nada útil Vale Podíamos mirar Este vagón La verdad Podíamos mirarlo Antes de irnos Oye Vosotros ¿A dónde teníais Que ir? Turista De safari Vale Tenéis que ir Para allá Explora El área Alrededor del Campamento Nuevato Vale Primero vamos a ir Para acá Chavales Si no os importa Vamos a ir Para acá Uh Uh Estoy como Adgogado Adgoga A ver Espérate Que no me la Objetivo No Ahí está No me lo pone El El GPS Vamos a que una caja Vale Vamos a aprovechar Ya que somos Cuatro Lo voy a explotar Al Al máximo Posible No es para que recto Simplemente Tampoco Recto Por aquí Y un poco A la derecha Y ya está Oye Una anomalía Llevas un detector Encima nunca se sabe Lo que te puedes encontrar Bueno Venga Vamos a probar Voy a hacer un ejercicio De fe Pero si es que no tengo Contenedores No voy a perder el tiempo Porque no tengo Contenedor Vale Vamos para allá No sé Porque no me lo Marca Ahora mismo En el mapa Vamos a revisar Por aquí Al buen Parece que esto Está vacío Se puede subir Por ahí arriba Ahora subiremos A ver si encontramos Algo así Uy Unas placas De Kevlar Vamos a Vamos a Vamos a Vamos a subir A ver si encontramos Algo por aquí Dos cajitas Que no tiene nada Oye tío Estoy teniendo Muy mala suerte Con Con las cajas Y todo eso O sea No estoy pillando Literal nada Vamos a quedarnos Por aquí Vale Continuaremos el camino Mientras ellos siguen En su maravillosa Reflexión Dando un paseo Hay una misión Que rescatará ¿Este quién es? Vale Este es de nuestro equipo Vamos a ver Porque tenemos Que estar Cerquita ¿No? Cerquita Cerquita Relativamente Además Anomalía Comedor Novato Las misiones Estas De WTF No sé Si os habéis fijado Pero en la secundaria Pone WTF Mirad esta zona Y luego esta Y luego esta Vale Pues las misiones De WTF Son añadidas ¿Vale? No son nativas Del juego ¿Vale? Son añadidas Para que tengáis Un poquito más De variedad Oye A ver si te puedo vender Cabrón A ver si le puedo vender algo Vamos a tener que pasar El mapa Espero que no haya militares Vamos a ver Si me detecta enemigos En principio no No creo que haya nadie La verdad No tiene ninguna pinta Esta caja La podemos romper Ah no Mira Unos rublos Unos rublitos Para la saca Vale Aquí no va a haber nada Vamos a mirar No creo que haya mucho Para coger La verdad No hay nada Como siempre Siempre vacío Espérate Todavía no vamos a ir por ahí Placas de Kellar Vale Venga No va a haber nada Vale Algo hemos pillado Quitaos Vale Vamos a pasar A la siguiente zona Vamos a pasar A la siguiente zona Vamos a A terminar Estas misiones De 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 ver la zona de allí Luego seguramente Nos mande a hacer otras zonas Pero bueno De momento Mientras vaya con Cuatro personajillos Bien está Vamos a aprovecharlo Sobre todo al principio De la partida Que en el compañero Os mola Es mejor familiarizarse con los kits de costura El aceite para armas El aceite para armas y los tubos de pegamento La verdad es que no me he puesto todavía a reparar ni las armas ni el traje Debería haber estado porque Pues tengo algunas cosillas Mira esto por ejemplo Tengo el 82 Y esto me repara Mira no utilizable por debajo del nivel de condición 80 Lo vamos a usar Y nos lo mejora Mirad a un 86 Pues bueno Le metemos ahí una pequeña reparación Tenemos algunos materiales de apoyo Esto me sube otro 6% Y le ha un 92 Y esto no nos vale para nada Pero bueno Vamos a reparar por ahí Y no sé si esto también lo podemos reparar Tenemos para reparar el cuchillo Perdón Ah no Que es un kit de aseo Me he equivocado Y de un montón No tenemos nada más para reparar Pero bueno El arma esta la tenemos un poco jodida Pero bueno Vamos a seguir farmeando Ahí hay una anomalía Aquí no Aquí no Vamos por detrás Esto no se puede abrir No Obviamente No se puede abrir ¿No? Vale Aquí no va a haber nada Aquí una mierda Que nos vamos a comer Literal Aquí hay otra caja Que no va a haber nada Por favor Onda mira Tenemos aquí una Una escopeta ¿No? Está en la mierda Al 6% Es que pesa 5 kilos ¿Sabes? Pesa 5 kilos Y la mejor pieza Es al 50% Ay Señora Vale A ver En cuenta El envío de Sidorovich Está cerquita No lo podemos quitar De en medio La verdad Hostia Me lo he pasado Que no era No era por aquí Bueno Da igual Oye Pues vamos a hacer Lo del envío de Sidorovich ¿No? Ya que estamos Al final Nos hemos debido Bastante Pero bueno Ya que estamos Lo vamos a hacer Vamos a explotar A estos compañeros Hasta el infinito Y más allá Voy a hacer un guardado Por aquí Aquí tenemos El 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 vertedero ¿No? Se llama Verte El cementerio De vehículos Podríamos verlo Podemos echar un vistazo De momento No Aquí tenemos Ecologistas Que son neutrales Vamos a ver Vamos a ver Si podemos Ver un poco Lo que tienen Y eso Hola A ver Tienen pilas Tienen comida Les puedo vender La carne Pero también La puedo cocinar Porque tenemos Tenemos Donde está Sidorovich Tampoco tengo Mucho peso O sea Que al momento No A ver si por aquí Hay algo de interés Se han expandido Los ecologistas Se han tomado Este punto A ver Tampoco se abre Esta caja Vale Perfecto A ver No sé si me dejaré Algún punto La verdad Es probable Aquí tenemos Un cubre camas Uf Tenemos ahí Un campo Bastante Bonito Esto No podemos Coger Vamos a mirar Bien por aquí Joder Tío Eh Herramientas Expertas Bam Eso no me lo esperaba Por ahí No puedo ir Ojos abiertos No te frías En anomalía eléctrica Bueno Eso es el addon Ya Ya lo expliqué En el anterior vídeo Pero eso es el El addon este Que 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 trata sobre Esto lo podíamos explorar Pero bueno De momento voy a ir un poco A lo loca A hacer misiones La parte de exploración De momento Y no Porque ya son casi las dos Quiero sacar dinero suficiente Para Poder comprarme Algún franco O algún arma Y utilizar esta Como secundaria Es un poco Mi Mi mentalidad Vale Esto Ya sabemos lo que es Es el camino Adecuado Podemos atravesar Directamente O vamos a pasar Las montañas Vamos a ir por aquí Por la izquierda Hacia la derecha O delante Y tal Eh Vamos a ir mejor Por aquí Por la izquierda No vaya a ver No vaya a ver Alguien por aquí La verdad Vale Vamos por acá Eh Vale Vanguard de triones Se ha producido Una explosión De 5 misiones Variables En el sector Tal Tengan mucho cuidado Seguramente En un rato Nos digan Oye Hay una tormenta Busca refugio Vale Vamos a explorar Un poquillo Así Por encima Para que Anomalías Uy Uy Aquí hay radiación Como para una boda Vale Estamos aquí ¿Qué dice La 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 misión Encuentra El envío De Shidorovich Vale No sé exactamente Donde Estaba el envío Shidorovich Vamos a echar Un Vistazo Yo creo que esto Puede estar Literal La verdad Que el juego Se ve de puta Madre Con Perdón Placas De Kelblar A coño No lo No lo veía Tío Los suministros De Shidorovich Tenemos una Toz 66 Que está en la Mierdísima No tiene ninguna Pieza en condiciones Y No vamos a llevar La carne Vale Ahora lo que vamos a hacer Es aprovechar Para hacer un viaje Rápido Vamos a hacer un viaje Rápido Hacia Explora Hostia Es que esto Donde está Tío Viaje Rápido Acordon Valle Oscuro El Prado Aparcamiento Viejo Acordon Se llega Por aquí ¿No? Se llega Por aquí Correcto Vale Estoy muy lejos Vamos a ¿Esto qué es? Vamos a devolverle La caja A Shidorovich Vamos a devolverle A esta A Shidorovich Que nos dé la pasta Que ahora es Las Tres y media En el juego Vamos a ver A qué hora llegamos Vamos a ver A qué hora llegamos Porque no quiero Que se haga Excesivamente tarde Porque en este juego Partidas De las nueve De la noche Las dos primeras Semanas De partida No pasan Tampoco Nada grave Así que es cierto Que por las noches Puede aparecer Bichos jodidos La verdad Hostia Mis personajes Se han quedado Tomar por culo Ahora ¿No? Mis compañeros Bueno Dios 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 proveerá Ya aparecerán Seguro Esos se ponen a correr Y van a tope Imagino que miraré Lo del tema Del teleport Lo que pasa Es que he leído Que puede dar Algunos errores A ver El trabajo Está hecho Venga Va 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 Ocho mil y pico Adiós Vamos a dejar Algunos materiales Vamos a intentar Aquí Parmear Recursos Como cabrones Caja de joyas Decorada Esto lo puedo vender ¿No? Y la foto Esta también Hostia Ya han aparecido A mi lado Toma Dame 1800 Ru Y la foto Pa' mi La foto Pa' mi Tengo una machine Tengo unos parches El vidor del ejército De momento Eso no Esto Esto te lo vende No No me llega la pasta Ya me están haciendo aquí Bullying Esto pa' acá 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 No sé si se pone mala Bueno ¿Cuánto pesa esto? Tengo el hervidor ¿Cuánto pesa esto? Unos 65 192 Combustible carbón Combustible carbón Usable en fogatas Venga va Oh dios mío Chavales Venid para acá Acercaos Sois unos cabrones Lo sabéis ¿No? Venga A ver Paso Venga Ya está Fíjate Que van bien los NPC En todas las partidas Menos en esta tío Vale Vamos a hacer un guardado Tenemos Tenemos eso ya Ya hecho Y yo creo Gente que lo vamos a dejar aquí Ha sido una partida rápida Unos 40 minutos Yo creo que ha estado bien Me gustaría En la próxima partida Como todavía son las 5 menos 4 No sé si hace una tarea de rescate Que tiene también Un NPC No me acuerdo ahora Pero bueno Voy a explotarles un poco Hasta el infinito Ahí más allá Voy a aprovechar que llevo 4 compañeros Para hacer algunas cosas Que son más complicadillas Y nada más gente Espero que os haya gustado Este gameplay Y nada gente Nos vemos en el Próximo vídeo Recordarles un buen Licaso Un buen me gusta Comentar Todo eso ayuda Al algoritmo Para que Para que llegue Este vídeo a más gente Un mensazo Y nos vemos En el próximo vídeo Chao ¡Gracias!